¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a ReventorBone Estamos en Digital Conversation con un F16 y hoy vamos a hablar del TGP ya tenía este vídeo de funciones del TGP pero lo grabé hace dos años y bueno han cambiado muchas cosas tanto que ya no sirve para nada el otro vídeo y ha cambiado la pantalla ha cambiado todo entonces hay que hacer otra vez el tutorial gracias a CSS y aún así aún así os puedo asegurar que todavía no está no está esto terminado vale que es el TGP pues el TGP lo tenéis aquí que es esta cosita de aquí esto es el TGP esta cosa negra con su cámara afuera no tenemos en cabina y lo primero que voy a hacer pues puede ser pasar a modo aire suelo podemos usar el TGP en aire aire en modo navegación y en aire suelo o sea realmente no hay ninguna diferencia voy a pasar este armamento a modo CTRP que sea una bomba láser y bueno ahí tenemos un radar todo guapo que antes no teníamos hace dos años entonces aquí tenemos el TGP en su pantalla está mirando al white point importante el white point que yo tengo seleccionado tiene puesto una altura de 0 pies que luego de CSS te lo recalcula y te la pone a la altura del suelo entonces son 250 pies o algo así si le pones 10.000 pies a ese white point porque tú quieres que la IA navega a 10.000 pies pues bien pero el TGP va a apuntar a 10.000 pies y no vas a ver la base aérea que estoy apuntando yo que es lo que me hace falta ver no entonces bueno vamos a ver qué funciones tenemos en el TGP primero vamos a apagarlo así que le daríamos aquí arriba AG y le daríamos standby y esto sería como como te lo encontraría cuando arrancas el avión vale que si lo ves en el exterior ahora mismo tiene ahí la cámara la cámara escondida no y ya estaría pues estas opciones aquí lo único notorio es que tenemos el código láser que buscaría el el pod pero buscar o no en plan de yo disparo y busca ese no 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 en buscarlo en plan de que otro avión me lo dispara o sea esta función la hemos perdido antes la teníamos ahora la hemos perdido no sé por qué en el manual nombra que eso es eso pero no te dice cómo funciona entonces ya buscaremos cómo funciona eso no preocuparse vale así que vamos a encenderlo estamos en standby y le damos ahí y nos da la opción de seguir en standby o aire suelo porque está un modo aire suelo si estuviera el modo aire aire pues me daría aire aire nada más que estaría aquí a la izquierda y si estuviese en modo navegación me daría aire aire que estaría aquí a la izquierda y aire suelo que estaría aquí abajo o sea aquí a la derecha lo de aire suelo evidentemente y aquí bueno pues vamos a hablar ya de las teclas vale que es lo que os gusta a vosotros y vamos a ver qué hacen esas teclas vale bueno teclas que me hacen falta el dms switch down vale esto para seleccionar esa pantalla como el sensor de interés vale esta tecla importantísimo para que sea el soy para que quiero el soy para luego poder con mis cursores con mi rdr cursos esto de aquí poder mover el bueno blocar quiero apuntar a un edificio pues con estos cursores las otras teclas miro es donde estaría no luego me hacen falta las teclas tms todas ellas tms arriba tms left tms derecha izquierda tms down tms abajo no todas las cuatro me hacen falta vale y luego tenemos otra tecla que me haría falta o sea la tenemos ahora que configurarla es el expand que es para hacer un zoom rápido el narrow o el expandido vale no tiene tecla hay que asignársela y luego tenemos el otro zoom que este va por ejes que seguramente se pueda configurar por botón también no lo sé que es el manga range no vale que veis que yo tengo dos asignaciones olvidarlo solo poner una de estos son cosas mías y bueno pues básicamente es una un eje que está centrado y tiene un movimiento a la izquierda y a la derecha vale como lo tengo aquí tuneado pues este por ejemplo veis nada tuneo no hay que hacerle nada que esté ahí punto vale entonces con eso estaríamos ya evidentemente si vamos a disparar el láser nos va a hacer falta el first trigger y el second trigger de ten vale pero esto es bueno pues vamos a disparar el láser con el first trigger mientras que yo lo mantenga pulsado dispara un láser pero si pulso el trigger a fondo y llego al second trigger de ten el láser se va a quedar disparado 30 segundos o sea va a estar disparándose el solo yo puedo pulsar y soltar y durante 30 segundos está disparando es una manera de quitar carga al piloto esas serían las teclas que nos hacen falta hoy para hablar de funciones entonces hemos dicho que tenemos que hacer el soy la pantalla al tgp porque ahora mismo del soy es la pantalla al radar fijaos que tiene un cuadradito blanco alrededor hago dms down y aquí se ha ido cuadradito y ese cuadradito se ha venido aquí fijaros lo vuelvo a quitar ahí está ahí viene ahí no está ahí está ahí no está ahí no está fijaos que pone no soy le doy y ahora sí está vale perfecto no sé dónde está mirando el white point porque también no veo nada ahí bueno pues tenemos varias cámaras que esas cámaras con tms left las puedo cambiar como podéis ver que es lo mismo lo mismo que pulsar este botón de aquí paso a cámara wad paso a cámara bot y paso a cámara tv no entonces en wad parece que tenemos mejor contraste vale con tms down que es lo que acaba de ms vale target le he dado abajo como no tengo nada blocado ni estoy en punto ni estoy en área hace un reset y mira al white point seleccionado vale entonces si yo ahora muevo los cursores fijaos como aparece un cn le pulso vuelve al centro muevo los cursores hago tms down estaba en área hago otra vez tms down y vuelve a su punto vale entonces el momento que movemos veis que se pone en modo área perfecto no pasa nada vale entonces yo en área bueno pues voy buscando lo que quiero bloquear y le doy a tms up y pongo point si es algo que se mueve vamos a apuntar en point porque así el sistema lo sigue él solo no si es algo inmóvil como un edificio dejarlo en área que no pasa nada vale en point podemos moverlo si yo muevo los cursores y él si puede bloquear algo pues va a hacer también point perfecto pues ya estaría no entonces voy a hacer tms down abajo me quito el point y me vuelvo al centro lo que estaría bloqueando entonces aquí con el botón del fof del expandido ese que os he dicho que no estaba que no tiene tecla que hay que ponerla pues cada vez que le pulso veis que me hace un zoom vale se tome lo mismo que pulsar aquí arriba el narrow white pero aparte con el eje que os he dicho podemos hacer otro zoom veis que pone 0 z entonces yo con ese eje si lo voy moviendo 1 2 3 4 ahí está del medio y ahí está al máximo 9 entonces tengo 9 de zoom entonces ya tenemos pues bueno el zoom perfecto entonces yo aquí pues los cursores se pone en área y lo dejo ahí la botm se ha si quiere bloquear lo que algo ya digo que ese blocaje no está bloqueando nada simplemente no bloquea porque estos son objetos muertos y ya lo tendríamos vale ahí listo entonces qué pasa con tms derecha que sea que nos falta vale diréis pues no parece que hagan a ver la cosa cómo funciona ahora cómo funciona ahora tms up siempre va a ser intentar hacer un point hago tms up intentar hacer un point y efectivamente ha entrado en modo point si yo hago tms derecha estando en point voy a pasar a área quedándose donde esté y se queda en área vuelvo a point si yo hago tms down estando en point va a pasar a inercial aquí inerciales que ya está está inicial no pone nada está inicial si vuelvo a hacer tms down me manda a un me manda a el punto de wiper vale entonces estando aquí sin bloquear nada si yo muevo los cursores me pase a área estando en área si hago tms up me pasa a point vale me quedo otra vez en área estando en área si hago tms derecha que hace no hace nada intenta hacer otra vez área vale y estando en área hago tms down y que hace otra vez inercial vale entonces qué significa esto siempre cada tms derecha va a intentar hacer un área siempre que haga tms arriba va a intentar hacer un point si no consigue hacer point se queda en área y siempre que haga tms down una vez va a irse a inercial y la segunda va a volver al centro para qué nos sirve irnos a inercial estando en point en cualquier lado me voy a inercial lo dejo ahí se supone que si vamos a maniobrar con muchas gs o alguna cosa en este modo se olvida de la pantalla y lo que hace según manual es aguantar la línea de miro o sea sabe que está mirando ahí y si yo muevo mi avión brutalmente a la izquierda y me meto gs él sabe cuántas gs y cuánto me muevo entonces con la cámara intenta asumirlo y en vez de estar anclado a una imagen lo que hace es contrarrestar los movimientos y si yo me movido siete a la izquierda y dos arriba él sabe que tiene que hacer lo contrario por así decirlo matemáticamente no entonces se supone que en caso de que vaya a quedar enmascarado el objetivo en caso de que yo maniobre mucho el avión es un modo mejor para mantenernos ahí mirando vale yo casi nunca lo hago porque siempre bombardeas más o menos en point en área y lo mismo si está volando muy bajo puede quedar enmascarado el terreno pero no vas a bombardear simplemente estás observando entonces estás observando y ves que se te va a poner una montaña por medio si puedes pasar a esto a inercial porque así la montaña se pasa por medio y a tu cámara le da igual si la montaña pasará por medio estando en point o en área va a procesar la imagen va a ver que de repente sea hay algo raro y le va a explotar la cabeza vale entonces por eso hay que irse a inercial perfecto bueno cosas 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 por la derecha aquí vemos que tenemos snow blow vale básicamente las teclas de la de perdón vamos a activar el láser no entonces láser ahí está la palanca porque hace falta el láser hay que activarlo debería tardar un poco pero bueno aquí sale la L de que ya que está preparado y en el momento que yo hago first trick in the tent ves que uno me está dando distancia vale aquí me hace una medición estoy a 8,5 millas vale y estoy disparando este código láser y el láser evidentemente confirma que está siendo disparado al estar intermitente vale si hago si lo hago así con trigger deten y suelto el botón clic y suelto pues los 30 segundos se los ha pasado por el forro a ver 1 2 3 suelto vale se supone que deberían ser 30 segundos el manual lo dice lo mismo está anclado a ver que haya un disparo antes el manual no dice nada de eso vale pero bueno se supone que son 30 segundos pero yo siempre dispara un manual porque el manual controlo yo y no cuesta llevar el botón un poco pulsado o sea y si lo dejo pulsado se contiene 30 tampoco cuesta nada o sea es que no cuesta nada llevar ese botón pulsado vale ya está esas son todas las funciones antes teníamos la función de poder disparar un puntero láser que es lo que estamos haciendo ahora o poder disparar un puntero IR o incluso disparar los dos bueno esa función del puntero IR la hemos perdido ya no existe vale la han quitado vale ya hemos acabado de hablar de las funciones así que por favor no cortéis el vídeo y seguir escuchándome ya que hago el vídeo pues escucharme no bueno pues aquí tenemos el meter stick este 4 m son 4 metros entonces este palito realmente todos significa que son 4 metros vale y esto también sirve pero está diseñado para que este sea el trigonometrío perfecto ya este vertical no le haga tanto caso que sean 4 metros entonces este apache cuánto mide bueno ahora me han cambiado 2 porque he movido entonces 2 metros pues bueno si yo saco zoom esos 2 metros pues vemos que también nos lo recalcula no porque la línea sigue es una línea constante entonces bueno pues vale pues esto es un este avión más o menos así de ancho según le veo yo son 4 metros porque está un poco torcido no entonces bueno podemos ver cuánto mide la pala del chinook vamos a ver sacamos un poquito la cámara a ver unas palas cuánto puede medir a ver si es verdad claro tienes que apuntar se supone que debemos apuntar donde está ahí más o menos va a medir 6 metros una pala de chinook pues no lo sé sinceramente no lo sé me parece mucho que una pala de chinook mira 6 metros si me dice 3 me lo creo pero eso según esto esto mide 8 metros 6 metros perdón vale por ahí nada más que hablar vale tenemos el cuadrito ese importante voy a bajar mucho esto voy a quitar el fob y veis que aquí se está bajando una bolita vale pues esa bolita sigue funcionando como siempre básicamente lo que te dice es si está justo aquí debajo donde tengo cuadrito ahora significaría que estamos mirando debajo nuestra si está hacia adelante estamos mirando hacia adelante si está hacia la izquierda estamos mirando a la izquierda a la derecha por derecha si está atrás pues atrás si está por aquí en este lado estaríamos mirando adelante a la izquierda cuanto más arriba más adelante cuanto más abajo más cerca de nosotros vale y la izquierda igual fijaros que nos pone aquí yo lo tengo los cursores si lo uso por tecla veis que me pone 9 d porque estoy bajando de la izquierda 9 l de la derecha 9 r y le doy a la ñ y me pone 9 u vale eso es la velocidad con la que se mueve el cursor con la que se mueve el cursor y la dirección yo eso si lo hago con mi potenciómetro lo puedo mover muy lentito a 1 y ves que se mueven las coordenadas pues muy lentas le doy abajo de todo y me da 8 claro mi potenciómetro no debe estar perfecto y no llega a darle no está bien calibrado lo que sea y solo me da hasta 8 bueno vale ok gracias vale entonces bueno aquí tenemos lo que decía antes el láser que va a buscar en el Budilasing pero como entro a activar eso pues no lo sé sinceramente o sea si alguien me dispara este código que se significa que esto se va a ir brutalmente ahora buscarlo pues no se llama manual no dice nada de eso no haber algo tres meses era una vez que me salen dos veces y he llegado a estado mirando antes vale agua hizo un máximo perfecto hemos dicho lo del target a uno que no está definido y ahora dos que no está definido entonces no me salta nada no yo aquí no puedo hacer nada realmente adentro es ahí puedo colocar ahí y ahí veis que puedo ahora asignarme por ejemplo aquí entonces si yo fijaros que aquí bueno este le tengo suelto target le doy a la uno me lo llevo para acá y ahora me se da un medio ahí de la dos me lo para acá me lleva al mismo sitio vale entonces el agua este cómo funciona pues básicamente tienes que tener algo bloqueado entonces un punto ahí cambió la uno me mida white point lo loco para ahí el agua dos target o uno o a dos entonces si no tenemos ninguna coordenada puesta en el de porque tú puedes ir al de y decirle vale white point 7 el agua uno del white point 7 va a ser la coordenada y que no es una coordenada son unos valores vale de distancia y rumbo y el lado a dos va a ser tal entonces te va a cambiar en caso de que no los tengas puedes hacer de esa manera pues bloquear bloquear el target bloquear este avión este helicóptero perdón vale te cambias al agua que no va a estar definido entonces sales del avión ese y lo llevo al helicóptero lo bloqueas y te vas al 2 y hacen lo mismo pues el helicóptero estará aquí al árbol vale y entonces de esa manera si puedes como tener tres objetivos almacenados bloqueando bloqueando vale entonces si yo ahora muevo el primer objetivo fijaros que se ha movido me va a reconocer por así decirlo las deltas de esos objetivos que yo he hecho entonces bueno es una manera de tener tres objetivos rápidos si queréis no el curso cero que ya lo hemos visto que es mirar al white point designado y si veis que se han borrado todo que sería como hacer de ms down dos veces no el snow blow que dice el manual que es mirar a la mitad de la escala que tengamos en el radar entonces si yo en el radar tengo 40 millas miraría un punto que está a 20 millas al frente es mentira o sea no funciona eso es lo que dice el manual tú aquí lo tienes a 20 millas lo cambias a 80 no se actualiza o sea a mí no me funciona algún día lo arreglarán no lo sé vale y el nt como podéis ver no existe nada aquí cambiamos de cámara que ya lo hemos hecho con el tema seleccionado la pantalla control no tiene ninguna función en el futuro debería tener alguna función si esto lo siguen implementando vale porque esto existe en el avión real el override que es apagar el sistema la pantalla o sea pero 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 fijaros que está también escondido entonces podemos dejarlo en standby o en override y en el momento que lo soltamos pues se ha quedado bloqueado de cs lo siento ha explotado vale hemos dejado que pensara y ahí la cámara pues hemos visto que ha salido yo quería verlo pero no ahí se guarda y ahí vemos cómo sale ahora sí gracias bueno pero sale mirando para frente entonces yo tengo que hacer pues hago temerse down para que me haga un pulso 0 side y mira a white point el narrow fob ya lo hemos visto y el man auto man auto esto es con respecto al maverick vale si tenemos un maverick seleccionado esto va a significar que si lo hago manualmente evidentemente la cámara del maverick y del tgp van a estar mirando el mismo sitio vale yo moviendo el tgp también muevo la cámara del maverick pero si lo pongo manualmente cuando yo bloquea algo en el tgp el maverick no va a intentar bloquear ahora tengo que ir yo al maverick y cerciorarme bloquear tal hacerlo yo si lo pongo en automático pues yo iré aquí a the point el helicóptero y el maverick intentará hacer un bloque en el helicóptero vale comprar la imagen está lo intentará la correlación y bueno pues depende de si está bien y el criterio funciona pues lo bloqueará o puede ser que no lo bloque o sea hay que comprobar que está bloqueado así que bueno eso es todas las cosas que tenemos en el láser a día de hoy yo quiero saber cómo me voy a activar el tema de de bueno quiero saber cómo voy a activar el tema de que me busca el láser de que un compañero mío me dispara el láser porque según parece alguien te disparas el láser y ya te como que lo mira no lo sé no sé es muy loco fijaros nomenclatura vale la t85 es estimada vale y cuando yo disparo el láser la láser es es real es medición real entonces ya se queda por trigonometría él pues puede evidentemente hacer algo 8.5 6 va cambiando 7 por trigonometría y seguramente acierte 7 con pues un simulador pero podrían darle algún error alguna vez y podría variar en algunos grados así que bueno eso es lo que es el tutorial del tgp de funciones fijaros que para disparar viene siendo lo mismo vale tengo la bomba seleccionada bloco lo que quiera bloquear suelto la bomba y para los láser eso os tengo que enseñar el botón de disparar no no bueno pues ya estaría así que chicos espero que hayáis aprendido algo nuevo suscribiros de la ice bueno sí sí algo nuevo no sé si os he enseñado al final lo del automatic game control creo que sí pero bueno por si acaso se me olvida recapitulamos vale a la izquierda escala de grises vale da igual lo pongamos escala grises tenemos el automatic game control que si le doy se pone a manual y manual puedo cambiar la ganancia que veis que es como por ganancia y luego el level que es como el brillo entonces podemos cambiarlo a un valor que nos guste lo paso automático manual automático manual entonces si yo esto lo tengo en 8 l y paso estoy en wot en el momento que me voy a w se pone todo super blanco y aquí es lo contrario si lo bajo a uno se pone todo super negro y en wot se pone todo super blanco entonces este valor yo lo llevaría puesto en un valor que me guste pero dejo en automático y en el momento pues voy cambiando por así decirlo no entonces bueno estaría ahí a vuestro uso y albedrío por lo demás bueno aquí tendríamos el tiempo de caída de la bomba eso ya no ha cambiado gracias a dios pero seguro que nos cambian cosas en el futuro y espero que no sea dentro de dos años espero que acaben el tgp en la siguiente actualización que hagan no digo la siguiente de la siguiente que está que vaya a hacer en un mes sino en la que el siguiente que se metan con el tgp lo dejen ya finito y lo acaben que tienen que meter cosas como el puntero y r como la configuración del círculo de explosión según la bomba que seleccionemos que a través de la acción control no sólo un menú que podemos seleccionar con este mes hay cositas cositas así con los chicos espero que hayáis aprendido algo el tc se nunca acabará de construir sus módulos siempre tendrá cosas que meter y bueno mientras la meta pues oye algo será a mí me tocará siempre hacer el mismo vídeo 18 mil veces pero oye con más visitas suscribiros no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz